Para la ultima, para la ultima Esa es larga No hay sistema Espérate, espérate ¿Quién es de aquí? No te vayas, puedo cambiar Bueno, pero me quedo con los hijos Bueno chicos, Philip se fue, ahora se volvió un video de Miso Sinfonía ¿Cómo son mis videos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero decirles que el que viniera a Philip es un plan para apoderarme de su canal Y lo voy a llenar de videos de mapaches comiendo uvas todos los días Suscríbanse ahora para ver mapaches Oh, hola, ¿qué tienes ahí? Aún no lo adivino, aquí está ¡No hay sistema! No estoy muy orgulloso de mi pasado en internet chicos Ay, tengo muchos imitadores de mi disco que dicen ¡No hay sistema! Y se imita Philip, lo hiciste bien Lo hiciste bien ¿Quién habrá adivinado más frases del otro?